¿Cuánto tiempo estuve fuera, fuera de mi casa? A California me largué y una fortuna yo quise hacer Y solo encontré treinta días de soledad Cuántas noches sin dormir, cuántas noches de amor Pero ya me voy, a casa yo me voy El invierno terminará y la primavera volverá El invierno terminará y la primavera volverá Y regresaré y sé muy bien que tú me esperarás Y regresaré y sé muy bien que tú me esperarás Y regresaré y sé muy bien que tú me esperarás ¿Cuánto tiempo estuve fuera, fuera de mi casa? A California me largué y una fortuna yo quise hacer Y solo encontré treinta días de soledad Cuántas noches sin dormir, cuántas noches de amor Pero ya me voy, a casa yo me voy El invierno terminará y la primavera volverá El invierno terminará y regresaré Y regresaré y sé muy bien que tú me esperarás Y regresaré y sé muy bien que tú me esperarás Y regresaré y sé muy bien que tú me esperarás Y regresaré y sé muy bien que tú me esperarás Y regresaré y sé muy bien que tú me esperarás Y regresaré y sé muy bien que tú me esperarás Y regresaré y sé muy bien que tú me esperarás ¡Gracias! 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 Ojos secos, desorbitados, por la resaca de la cuelga del día de ayer. Su casa era cualquier mujer, pasaba días sin ni siquiera el comer. Pero una mañana no me amaneció, con una jeringa en su mano quedó, de ese viaje ya no volvió. Y así fue, mi orgullo, y así fue. Y así fue, mi orgullo, y así fue. El fumar, su amante en la calle, su hermano, pero su compañera fiel, una botella de licor. Pero una mañana no me amaneció, con una jeringa en su mano quedó, de una sobredosis el murió. Y así fue, mi orgullo, y así fue. ¡Ven! 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 Su mente cansada de tanto pensar Y su cuerpo flaco, tan flaco, tan flaco De tanto que la grisa Su amante la calle, su hermano el dolor Pero esa botella si me entiendo Esa botella que me hizo Pero una mañana todo ya amaneció Con una jeringa en su mano quedó De ese viaje ya no murió Casi fue, que se murió, casi fue Casi fue, que se murió, casi fue Casi fue, que se murió, casi fue Esta noche lloró, esta noche cantó Esta noche lloró porque tú me fuiste de mí Iba caminando, iba yo llorando Fue cuando de pronto la luz de mis ojos se apagó Esta es una historia de mi vida Si la quieres escuchar Si tú valoras tu vida Por una mujer no le eches a perder La vida no le yches a perder No supe ni cómo, no supe ni cuándo Pero me di cuenta que un vicioso me volví Iba caminando, iba yo llorando Fue cuando de pronto la luz de mis ojos se apagó Esta es una historia de mi vida si la quieres escuchar Si tú valoras tu vida, por una mujer lo deches a perder No supe ni cuándo No supe ni cuándo Fue tu risa o tu pelo o tu forma de besar Fue o tus ojos o tu cuerpo o esa forma de amar Pero esa tarde yo lo descubrí Fuiste una hipócrita y nada más Me dijiste mil mentiras, me engañaste de verdad Me dijiste que me amabas y me las creí Me las creí, me las creí Fueron las tardes de invierno que solíamos pasar Fueron instantes de mi vida o quizás mi soledad Pero esa tarde yo lo descubrí Fuiste una hipócrita y nada más Me dijiste mil mentiras, me las creí Me dijiste mil mentiras, me engañaste de verdad Fuiste una hipócrita y nada más 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 Estaba caminando, pensando en mi situación Las cosas que me han pasado, cruzé un pobre flor Me dice que con el dinero, todo lo puedo conseguir Pero si el sentimiento es puro, no te podrás entrar Hay gente con mucho dinero, pero no tiene corazón Su vida termina sola, sin dinero y sin amor Yo pienso que si eres sincero, nadie te podrá engañar Y aunque tenga mucho dinero, mi corazón no podrá cambiar Me dice que con el dinero Todo lo puedo conseguir Pero si el sentimiento es puro, no te podrás entrar Cuando miles de niños, muerto, sé lo que puedo ver Por donde quiera que tú vayas, no podrás comprender Cuando Jesús estuvo aquí, muy poco pudo hacer Las aves están llorando, nunca libres podrán ser Los propetas sabían desde hace mucho tiempo atrás El libro viejo lo dicen que es difícil de aceptar El futuro es bien incierto, volviendo hasta el final El futuro es bien incierto, volviendo hasta el final El futuro es bien incierto, volviendo hasta el final El futuro es bien incierto, volviendo hasta el final El futuro es bien incierto, volviendo hasta el final El futuro es bien incierto, volviendo hasta el final El futuro es bien incierto, volviendo hasta el final El futuro es bien incierto, volviendo hasta el final El futuro es bien incierto, volviendo hasta el final El futuro es bien incierto, volviendo hasta el final A veces quisiera creer que es mentira cuando lo vi Que mi propia cara de mí te volaba, culpable soy Después que cariño te di, contigo yo puedo seguir Por eso es preciso que entiendas, hasta aquí llegué Ayer tú eras todo en quien yo creía, más ahora no Pensé que la vida no tendría sentido sin ti, amor Pero a tiempo después, ¿a dónde serías de mí? Por eso es que nunca en la vida quiero volver a ver Déjame, no quieras lastimármelo Déjame, no quieras convencerme, no Tú no puedes ser la mujer que me pueda ayudar, que me vuelva a querer No creerás que después de tu engaño, te voy a ayudar y te vuelva a querer Por eso es preciso que entiendas, hasta aquí llegué ¡Dicen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 La soledad, me está matando día a día más. No, no sé qué hacer, no sé ni a dónde ir, no hay con quién hablar. Me siento solo, quiero llorar. Voy, voy camino hacia el sol, para ver si yo encuentro a alguien como yo. Voy, voy camino hacia el cielo, para ver si yo encuentro a alguien como yo. Voy, voy camino hacia el cielo. Voy, voy camino hacia el sol, para ver si yo encuentro a alguien como yo. Voy, voy camino hacia el cielo, para ver si yo encuentro a alguien como yo. No, no puedo más, no puedo más con el maldito alcohol. Me está matando día a día más. Me está matando día a día más. Me está matando cada día más. Me está matando día a día más. Gracias por ver el video.